La película inicialmente, quería hacerla en dos tomas, dos tomas de 45 minutos, una en la primera parte, tenía que empezar la película con la secuencia de danza y al cabo 45 minutos se cortaba la película, poníamos los títulos y la segunda parte tenía que hacer también un plano secuencia de 45 minutos. Empezamos a filmar y en un momento me di cuenta que era medio incompatible en la primera parte, hacer un plano secuencia de 45 minutos y dejar vivir a los bailarines que tenían cada uno su universo y que me divertían tanto, así que en un momento decidí cortar ese sistema para hacer secuencias de improvisación donde hablan pestes de los otros o cuentan historias personales o historias que se inventaron. Tuvimos la suerte de hacer una película en un decorado único y de manera cronológica, así que eso permite cambiar la dirección todo el tiempo, si de repente dos actores se habían peleado y que uno se quería ir de la filmación hubiésemos continuado la película sin el bailarín faltante diciendo que se descapó y se rompía una pata o un hombro también podíamos seguir con el tío vendado y durante la filmación también mi director de producción que era como mi brazo derecho e izquierdo al mismo tiempo me dice ah que lástima que no hiciste entrevistas de todos estos chicos porque son tan divertidos y dije bueno pero por qué no las hacemos y dice pero donde las vas a meter y bueno hagamos un prólogo que sea como un casting y mientras algunos de los bailarines comían o se cambiaban a los otros los llevamos a un cuarto y le hacíamos esas entrevistas que están al comienzo y un día también en plena filmación nivó durante 36 horas en París, una vez después fueron las primeras partes pero dije bueno uy todavía no firmamos la secuencia de la puerta que se abre tenía que haber una tormenta pero dije bueno si nos queda bien puedes conseguir un dron y trajo un dron y le pedí a la chica que tenía que hacerla que se la cera, no te puedes tirar en la nieve y lo firmo con un dron, hicimos dos tomas, una de las dos quedó muy bien, nos tomó una hora mientras todo el mundo estaba cenando y después en el montaje pensé que quedaba también esa secuencia al comienzo de la película que era como un poste epílogo que después decidimos que cuando la puerta se abre en vez de haber tormenta y lluvias, iba a haber nieve y una intuación. Parece todo muy fácil pero... Hacíamos 5 o 6 tomas que eran inservibles, a partir de la séptima comenzaba a aparecer algo utilizable y llegamos a 15, 16, 17 tomas y en general la toma estaba bien al fin del día cuando estaban muertos y se querían ir a dormir todos y bueno, por supuesto nadie se drogó en la filmación no, porque los bailarines y las drogas después son inútiles y se quedan tumbados como en la película y el segundo día pensé que era bueno emborracharlos para que tengan más energía pero como son chicos que casi no beben porque son muy sanos, un día les serví vodka y estaban todos de... parecía una película de zombies y dije bueno, paramos con el alcohol... Y entonces los productores sí que dijeron... No, la única manera de despertarlos para hacer otra toma era pasarles buenas músicas y entonces hacíamos una toma, analizamos la toma y le pedía después al DJ que le pase música y ahí se despertaban todos bailamos realmente, bueno, pasamos a la toma siguiente pero era la mejor manera de despertarlos La mayor parte de los temas son las músicas que yo bailaba de adolescente o de menos adolescente Los años 90, ¿no? Sí, años... no sé... Born to be alive lo bailaba cuando tenía 15 años, Angie... Y bueno, cuando uno pone músicas conocidas medio que todo el público se reconoce porque cada uno tiene recuerdos asociados de manera abstracta o más concreta a la música y bueno, uno se siente en una casa que es la suya Lo que era difícil era conseguir los derechos de alguna que otra canción que quería yo obtener no pudimos obtener, por ejemplo, hay una que me encanta que quería poner al comienzo de la película que era la música de Midnight Express y por supuesto el estudio, mismo si Moroder estaba de acuerdo el estudio se quiere quedar con los derechos de la música porque probablemente estén preparando Midnight Express 2 o el remake, no sé me dijeron, no, 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 no la damos, pero... ¿qué más, qué más? No, y después tenemos que negociar las músicas antes de filmar porque una vez que la gente bailaba sobre cierta música no se podía cambiar así que bueno, tenemos un presupuesto pequeño pero todo el presupuesto de la música es 10% de la película que costó 2 millones de euros Una vez fui a festejar mi cumpleaños al Bergen no sé, estuvieron en Berlín, en el Bergen alguna vez la gente se mete ahí, baila durante 3 días seguidos, se toman todo tipo de drogas uno piensa que están tomando cocaína pero están todos tomando ketamina, alcohol, la voluntad la gente baila 72 horas sin parar, pero es un desmadre peor que en la película y a mí, yo acompañé a alguien y empezó a ponerse pesado todo el mundo había visto entre The Boys y se me acercaban todos ah, vamos a simpatizar aquí y en un momento estás en un cuarto hablando con alguien después estás en el otro cuarto hablando con otra persona ni viste que hubo una fractura temporal, no sé qué tal y de repente, ah, y se empezó a pudrir aún más la cosa y de repente me encontré con 6 bodyguards alemanes que me gritaban Achtung, Achtung, con un perro que me quería morder la cara así y me agarró un ataque de risa dije, pero esto hay una película de nazis, no sé qué, dónde está el campo, no sé qué y por supuesto me echaron, pero ni siquiera hice nada pero bueno, estaban ahí los perros y por eso me inspiró al final de la película La verdad es que los títulos están ahí, no son aforismos que son míos son aforismos que inventé, pero que cambian en la película cuando la película dice vivir es una imposibilidad colectiva sí, es cierto, pero es una cara de la luna, la otra cara de la luna es que la película la hice de manera colectiva con toda la gente y que lo mismo que uno puede construir lo puede destruir en un segundo y vivir solo es una lata vivir en un grupo es complicado, pero es más divertido vivir en un grupo La gente habla de civilización y barbarie, de orden y caos el orden a veces es muy aburrido el caos a veces es demasiado caótico, pero bueno durante toda la vida uno está pasando de uno al otro así mientras uno no se quema todo bien en todo caso los bailarines que estaban encantados de trabajar en una película porque nadie se lo esperaba cuando les empecé a mostrar los videos de todos estos videos que recogíamos en internet de gente drogada con LSD, con FLAC o hasta videos de esquizofrénicos o de hospitales psiquiátricos o de gente borracha tenemos una colección de dos horas de lo mejor de lo mejor de la pérdida de control y decían, no podemos volar vueltas y cada uno sabía que quería hacer con su personaje y estaban todos esperando desesperadamente que pasemos a la segunda parte de la película porque era la parte divertida había dos actrices Sofía, que en realidad no era actriz hasta los 30 que era como la bailarina de Gio Hop más famosa de Francia y que se muda a Los Ángeles que era como... que hacía publicidades para Nike trabajaba para Madonna estaba en todo tipo de espectáculos y como los futbolistas también en un momento cuando llegan a los 30 los futbolistas cambian de rubro empezó a trabajar como actriz y hace 5 años que es actriz hizo una película que se llama King's Man hizo una con Tom Cruise que se llama La Momia pero son películas que no vi porque no veo ese tipo de películas en general y menos aún cuando haces un casting porque si ves a alguien una comedia americana de ciencia ficción no vas a saber si actúa bien o no actúa mal porque en general tienen tanto maquillaje que no saben si son marcianos en serio o si son... y entonces preferí no verlas pero la conocí a ella y ella era simpatiquísima muy inteligente y de olfato pensé me voy a entender muy bien y hablamos de varias películas hablamos muchas veces por teléfono y bueno, es excelente en la película y quizás gracias a esta película pueda ser películas más en serio o en tu caso con personajes más complejos que las películas americanas la otra que había hecho mucho teatro que inicialmente era acróbata en Suiza de niña es Suelia la que se corta la cara y efectivamente son los dos roles más complejos a nivel de composición de actor y tanto para una como para la otra pensé que era esencial que ya tengan un poco de experiencia pero tenía mucha más experiencia de lo que yo me esperaba pero incluso con los... con el resto... los otros ninguno había... ninguno había sido filmado ¿y cómo trabajaste con ellos? no, son... son gente muy alegre, muy divertida y cuando la gente es divertida ataca la filmación como... tiras de vacaciones dice vamos a la vacacion nos vamos a divertir y estaban todos así vamos, vamos, vamos y encima el hotel donde estaban todos estaba a 50 metros del lugar de filmación así que no sé no sé qué pasó de noche en el hotel pero venían todos de buen humor es difícil decir actores porque salvo dos bailarinas que también son actrices la mayor parte son bailarines y sobre todo son... son seres humanos que bailan para... para hacerse amigos una vez por mes hay unos chicos los cinco que están vestidos de adidas ya habían hecho espectáculos de danza pero... los otros nunca habían bailado de manera sincronizada con otra gente son bailarines individuales que ponen sus videos en YouTube o que van a fiestas en los suburbios de París había una estructura narrativa que es como que era como la... la columna vertebral y a partir de ahí dejé la posibilidad de que se cambien cosas todo el tiempo y... inicialmente por ejemplo yo pensaba que... la coreógrafa... Selva iba... iba a sacarse de encima a su novio o a su amante que se había follado todas las otras chicas y que iba a terminar con... con dos chicos o con un chico en un cuarto y me dice... la verdad que... no hay ningún otro chico que me guste no... no me puedes poner con una chica y digo... una de las dos rubias no sé qué entonces... fui a ver a... a la rusa que le gustan las chicas y dije... ah... no te molestaría terminar la película con ella porque... no, no... encantado... gracias... y por ejemplo... también... hasta el final de la película no sabía con quién iba a terminar... cómo va a terminar Kiddy que hace de Daddy y el otro... y de repente... después de haber hecho esas tomas de diálogos y que le hablaba de su virginidad dije... ay... sería divertido que al final de la película Daddy termine con el virgen y bueno... y le dije... no... no les molesta terminar la película a tres días de filmar el epílogo no les molestaría terminar en la cama juntos no... encantado... nos queremos mucho... así fue... y también lo que ocurrió durante la filmación es que empezamos a filmar la coreografía y al cabo de cuatro días de filmación los estoy mirando a... a... a Taylor y a... y a la chica que se llama Gacel y va... y sabes qué... ustedes podrían ser hermano y hermana no... si... si... pero no me molestaría que en la película sean hermanos y hermanas y me dijo... no... 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 por supuesto y... y... por ejemplo la secuencia en la cual les dicen somos hermanos y hermanas la filmamos hacia... hacia... hacia el final de la filmación pero a partir del momento que yo sabía que eran hermanos y hermanas dije... uy... estos cuando van a estar drogados van a cometer... vamos a pasar al acto con algo raro no sé qué... entonces después efectivamente poco a poco le fui sugeriendo sí... acérquense más acérquense más y bueno... y ya me veían venir pues les divertía la idea también y por ejemplo todos los epílogos desde el momento que se abre la puerta hasta el final todas esas tomas vistas desde arriba las filmamos en un solo día y bueno... y por ejemplo en ese momento le dije a Taylor sí... tú vas a terminar en la cama con... le vas a decir... no le digas nada a papá y yo... no... no le voy a decir eso sí lo vas a decir... ok... sí me divierto decirlo bueno... yo había elegido los bailanés que me gustaban y bailaban cada uno a su manera y la coreógrafa que me propuso Sofía aceptó hacer la película antes que Sofía tipo el lunes antes de la filmación me dijo ok... hago la película las condiciones que... y apareció por París el miércoles Sofía recién me confirmó que iba a hacer la película tipo el martes o el miércoles para llegar el jueves y estamos filmando el lunes así que... y por ejemplo la otra chica la que se corta la cara la conocí el viernes a la noche le hice pasar el casting el sábado y el sábado le digo bueno... tienes el rol y dice pero no, no puedo porque la semana que viene estoy filmando un cortometraje y dice no pero abandona tu cortometraje pero que son amigos no pero estás en una película y el lunes estás filmando y no podía creer así tuve un caso de conciencia que duró 24 horas porque después digo sí abandono el cortometraje y apareció pero medio que todo se hizo a último momento y la coreografía y la coreografía que se va al comienzo de la película la filmamos el primer lunes y... Nina McNally tuvo dos días para crearla con la música que le di y con estos bailarines que había elegido yo y... bueno... yo estaba más preocupado que movimiento iba a hacer con la cámara el lunes cuando me muestre la coreografía y hasta... había tres bailarines que... que recién llegaron el lunes así que a la mañana los integró y había uno de los personajes de la película que había visto yo en... alguien me dijo mira... el contorsionista más raro del mundo apareció en la televisión en Congo y había una emisión así de esas baratas de la tele en Congo porque el tío que se daba se daba vuelta a todo el cuerpo y... y había un hombre Strosserpon y entonces mi asistente se fijó si Porca Ciudadanos estaba en Facebook y por suerte estaba en Facebook lo contactamos y... también logramos tener la visa para que venga a trabajar a Francia a último momento se apareció el sábado y el lunes estaba filmando y nunca había venido a Europa nunca había visto nieve en su país la homosexualidad está prohibida así que... fue todo un desmadre de... de informaciones pero... Dios gracias y en la película dicen Dios está con nosotros bueno... Dios gracias el tipo pudo aparecer en... el día de la filmación y todo el final de la película es ser el que más miedo da y es un chico divino un chico... 19 años divino, muy simpático a veces te tienes una idea te fijas luego una hora con las cámaras digitales te fijas y si la idea te parece buena y que a tu... tu equipo le parece buena que en general es que es buena pero la verdad es que los productores tengo dos productores para esta película pasaron al cocktail de pre-filmación y no pasaron más durante toda la película y no pasaron más y después bueno... cuando me muestras imágenes bueno... ahora que no pasaron durante la filmación les voy a mostrar una vez que este un poco más acabado así que... estaban cruzando los dedos que ya salió bien pero... hay productores que son muy intrusivos hay otros que son... maestros de la producción que te dejan hacer lo que quieran y te hacen confianza y bueno... después hay que respetar la confianza son acuerdos mutuos pero cuanto más trabajaste con un productor o cuanto más trabajaste con un técnico como mi director de fotografía o mi sonidista ya sabes quién es la persona ya pasan a ser como familia y te son imprescindibles como eres imprescindible es un equipo que funciona a veces hacer cine más que ser pintor más que ser arquitecto o cosas dirigir cine parece más a ser capitán de un equipo de fútbol o algo así dependes de todo el mundo y todo el mundo depende de ti la gente que va a ver películas de cine sabe que es todo que es todo magia que las mujeres que cortas en dos partes sobre escenario no están muertas que el conejo que el sombrero es un globito inflable no sé no es difícil escandalizar a la gente para hacer algo realmente escandaloso habría que hacer un documental y sobre todo lo que pasa también es que tanto los directores de festivales como los directores de canales de televisión como los banqueros como todo el mundo que maneja el prefinanciamiento de una película como la difusión de la película no quieren escandaloso así que creo si quieres hacer algo realmente escandaloso tienes que atacar por sorpresa cambia la bobina a último momento haces una película la montas la muestra te la seleccionan y en el momento que pasan la proyeccionan ahí pones tu verdadera película ahí te puedes divertir pero y después te echas adiós festival de canales adiós selección oficial adiós tal canal de televisión pero hay cosas así que hay que hacer al menos una vez en su vida los franceses son muy orgullosos si los franceses si pero yo soy sudaca bueno como a todos los subentes marketing entonces si no no lo peor que franceses los bailarines son franceses los técnicos son franceses el dinero es francés es una película muy francesa quizá el país no me adoptó pero yo lo adopté muchísimas gracias por haber venido muchas gracias al señor muchas gracias muchas gracias